Cada instante quisiera poder explicar lo que siento Tengo ahora el amor que yo quiero Y sin embargo se guarda dentro de mi pecho un sueño roto Que no se logra sanar Quisiera poder sentir que no hay problema alguno Si entiendo lo más seguro Solo quiero no pensar tanto en eso El no ser lo suficiente no es tan importante Ahora tengo lo que quiero y lo que tengo ahora Yo tal vez no sé lo que observo Pero sé que tengo lo que quiero Y debo pensar más en eso No fijarme en lo que dicen las demás personas No, ya no 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 No, ya no